Viajeros que tal, espectacular, es muy bonito, muy hermoso estar obviamente en actividades religiosas como esta Mira justamente me encontré acá, faltando dos días para el 5 de agosto ya de la Santísima Cruz de Motupe Justamente los días 3 de agosto, porque dura hasta el 14, es la bajada de la Cruz de Motupe Obviamente de un cerrito que hay hacia arriba, y ahí viene, la gente se congrega acá Y de acá comienza la gente a bajar hasta llegar, obviamente en el transcurso del 3 de agosto Hacia el mismo, hasta la misma Catedral de Motupe En breves momentos, por acá veis, la cantidad de gente, mira a ver En breves momentos ya toda la gente bajará, acompañando a la Cruz de Motupe Viene mucha gente de Perú, Latinoamérica y el mundo, viene de diferentes lugares de Perú En verdad, hoy vamos a acompañar por lo menos, la cruz visita está allá, miren ven, arriba Ahí está, miren, ahí ven, ahí está la Cruz Obviamente, y de acá vamos a ir porque la lleva a un sitio que se llama Arenal Y de ahí pasa ya hasta llegarla hasta la Plaza de Motupe Así que miren ven, espectacular Y un datazo viajero, comienza más o menos desde el primero hasta el día 14 El 14 nuevamente lo regresan para acá Y obviamente, en ese laxo de tiempo, la crucecita está en Motupe Y ya puede ser la cantidad de gente, mira, este es solamente el inicio del día 3 Porque de acá va a venir muchísima, muchísima, muchísima gente Ahí miren ven En este momento, en este momento ya están bajando la Cruz de Motupe Para hacerle su recorrido a todo, miren, miren, el fervor, la devoción Hace más de 200 años Ahí está la impresión Justamente, ahora se está bajando esta Cruz La Cruz de Motupe, hacia un sitio que se llama Salitral Y posteriormente, se irá a la Catedral ya de Motupe Del 3 al día 14 Vamos a seguir, miren, acá 500 de personas La verdadera ilusión es tan grande Y el fervor de adelante El son de la banda Nos estamos viendo Bordovenos a recorrer hasta Salitral por el día de hoy Que se suma a bajar Hoy es el día 3 Mañana 4, el día central es el día 5 Pero vamos a ir hasta Hasta el sitio de Salitral Vamos a acompañar Lo impresionante, lo devoto que la gente Son miles de personas Es el inicio Porque llega más o menos hasta el día 14 Que nuevamente los suben A la cueva donde está Ahí está Impresionante la devoción Así que viajeros, miren, ya saben Esto queda en el departamento de Lambayeque En la zona norte del Perú Esto de verdad es una actividad religiosa Trascendental que tiene más o menos 200 años A más de 200 años de historia Así que, miren, acá hay un Por acá justamente se va hacia arriba Más o menos unos 10 minutos Y de acá hay una ermita Ahí, mira la cantidad de gente Y de acá nos vamos hacia abajo Ahí, ve Y sigue la gente ahí Vamos a seguir acompañando Vamos a seguir acompañando Hasta donde tengamos Más multitud de gente 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 Más multitud Más multitud Más multitud Más multitud ¡Gracias! Hay un tramo más o menos Desde la ermita Hasta donde hay una capilla Y de ahí hasta abajo Es más o menos un kilómetro será Vamos a seguir conociendo La bajada de la cruz de Motupe Mira, seguimos bajando Más o menos son En verdad desde la ermita Hasta donde está una capilla Es un buen tramo y cantidad de escarinatas Y ahí ha estado un día anterior Pero de acá se va a un sitio que se llama Salitral Todo este recorrido de gradas Y nos vamos a Arenal Y ahí hay un recorrido muy grande Obviamente la gente que son multitudinario por acá Como les comentaba más o menos Es del 2 hasta el 14 Este es el inicio Mañana habrá más gente Pasado el día central allá en Motupe Ya serán miles de personas Que se van congregando Porque esta cruz Tiene más o menos 200 años De fe católica Ya desde que el ermitaño Abad lo hizo Hasta que también Anteparra Así que es una historia tan bonita de contar Puedes ver este video completo En el canal de YouTube La historia completita En otro video Que ya está también colgado ahí Ahora estamos haciendo Como la cruz de Motupe Baja Por estas escandinatas Hasta obviamente Hasta llegar a El pueblo A Salitral Yo hice Arenal Era Salitral Salitral Así que mira la gente que sigue viniendo Mira la cruz La cantidad de gente que viene Hoy justamente es 3 Mañana 4 Pasado 5 Es el día central Proseguimos viajeros Historia viva Ya les dije que hay un video completo La historia completita Completita Desde que la encontraron El ermitaño Hasta que Hasta que Obviamente Hasta el día de hoy Así que viajeros Mira Proseguimos la gente ahí Bajando La cruz de Motupe Hasta Salitral Proseguimos Mira acá justamente Ya esta es una toma Muy bonita Muy espectacular De verdad Como yo te contaba Hace 200 años Desde que El ermitaño Abad Y posteriormente Vino Anteparra Que lo encontró Ya es una historia viva Que sigue contándose Con miles de personas En decenas de generaciones Y que seguirán Mira a ver Ahí la cantidad De gente Hoy estamos acompañando En un video De como Bajar la crucecita De Motupe De su ermita Hasta un sitio Que se llama Salitral Así se llama La cantidad Y seguimos Miren La gente sigue viniendo En verdad Cuando tú vas Un día común Que no sea La cruz de Motupe Su fecha Obviamente Desde lunes A domingo La atención Y vienes Como llegar Facilísimo Si vienes de Lima O vienes de la zona norte Tienes que llegar a Motupe Hay motos Que te llegan acá Pero su fecha Principal es el 5 de agosto Más de 200 años De historia Obviamente Miles de viajeros Religiosos Cristianos Que vienen acá Mira la cantidad De gente Proseguimos Proseguimos Conociendo Algo más De esta bajada Y de esta Histórica Mítica Cruz De Motupe La gente sigue viniendo Y sigue ahí la gente De aquí en minutos Ya estaremos llegando Hasta Un pueblito acá Que le llaman Zapotal Así se llama Y lo vamos a esperar Justamente En esa bajadita Mira viajeros Ya Hemos bajado Un buen trecho Y hemos llegado A Zapotal Mira Acá La cantidad de gente El cerro azul El día Impresionante Miren la cantidad de gente Para los viajeros Que quieren ver La cruz de Motupe Bajar Es el 3 De agosto De cada año La cruz de Motupe Va a bajar Puedes venir acá Hacer esa travesía Desde arriba De Lermita Hasta Salitral Hasta ahí Puedes venir Y puedes acompañar En procesión Hasta ese lugar Y de ahí La llevarán Hasta el mismo Motupe Y estará hasta el día 14 Así que ya sabes ¿Quieres venir a hacer esta procesión Viajero? Puedes venir el día 3 De agosto Así que ya sabes Miren La gente La multitud Increíble Impresionante De ver Tanta gente Así que yo te voy a ir contando algo Hace más o menos Pocos años La profanaron Pero la recuperaron Y hoy está más Mística que siempre Así que viajeros Miren Ahí están La gente Mira Este pueblito Se llama Zapotal Así se llama Miren La cantidad de carros Y ahí Mira como le van a poner Justamente Tu atuendo A la cruz Porque cada síndico Le va cambiando Cada cofradía Va cambiando A la cruz Un traje De cada En cada actividad Es decir Hay casi como Un museo de trajes De hace más o menos Su primer patronato Que fue Anteparra Que ya murió Obviamente Por los años De 1900 Así que ya sabes Miren Impresionante Arriba Ahí arriba Queda la peña Ahí es su sitio Original de la cruz Pronto habrá un santuario Ahí Que servirá Para que Para que miles De viajeros Vengan y conozcan Obviamente La historia De muchos De 200 años Así que viajeros Así que viajeros Mira ya recorrí Un pequeño espacio De la bajada De la cruz De Motupe Para mí fue muy emocionante Muy bonito Yo te invito nuevamente Que vengas acá Y que Conozcas Esta festividad Donde encuentres De tumbes a Tacna Latinoamérica Y el mundo Hoy estamos acá En la bajada De la cruz de Motupe Mañana estaremos En cualquier parte De Perú Y Latinoamérica Viajeros Así que antes De esto Yo te invito Que te suscribas A la página De Perú Para viajeros En Face A Clay Alcor En Face A Clay Alcor En Instagram Y al canal De YouTube Como Clay Alcor Suscríbete Comenta Comparte La multitud De gente Que es Impresionante Ahí te dejo Con esta toma Justamente Hoy 3 de Agosto Lo impresionante La fe La devoción La alegría La algarabía Hay un video completo En el canal de YouTube Historia Con dron Sin dron Todo completito Quien la descubrió Quien la hizo Todo Así que viajeros Servidos 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 Víjalo Spontillero Vete la cabeza Lo